El tema es que el muchacho va muy lindo Yo sé que no tengo que correr Pero si no corro Va muy lindo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Acá no es Entonces Entonces, si acá no es Vamos Vamos, sin luz No hay nadie Vamos, sin luz Vamos, sin luz Vamos, sin luz Vamos, sin luz ¿Estás viendo bien? ¡Ay, me vio! No sé cómo es, escapé. ¿Bien? Sí. No sé cómo volver, ¿eh? No sé cómo volver. Ahí está, y lo vi. ¡Adiós! Gracias. Hay que ir muy lento porque si no la bestia o la criatura, esa te escucha, te escucha. Así que no es bueno correr. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acá está Bien Bien Miré acá Acá Bien Bien, bien Viste, como ya dije En la carta Ah, pensé que venía Alguien O la cosa esa Pensé que venía ¿Quién está aquí? ¿Hola? ¿Es un maniquí? ¿Qué? Ok Es como un baño ¿No? Sí Es un baño Nivel de las piletas ¿Y acá? No puede haber ninguna Ok Siga más Sí, este debe ser El nivel de las piletas No sé qué nivel es Pero hay un nivel Que son de piletas Que yo creo Que es Este el nivel Mmm 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 ¿Qué sensor medio chico? ¿No? Una persona sola Mmm 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 Es muy fotorrealista El juego La verdad que Se ve muy bien Capaz que tengo que hacer Algo No Hay que correr Hay que correr Hay que correr Mmm Juguetes Juguetes Y un casco Mmm Es infinito A lo lejos Veo A lo blanco A lo blanco A lo blanco A la cabine ¿No? ¿Viste? Volver la luz roja La luz roja Volver la luz roja A la luz roja A la luz roja ¿Viste? El nivel De las piletas Te dije La verdad La verdad Se ve muy bien Acá hay un ascensor Pero voy a ver ¿Qué más hay ¿Qué más hay? Entonces Sí o sí El ascensor Acá Pasamos acá Se cierra Parece el Olimpo Va Me lo imagino Yo como el Olimpo Se escucha música ¿No? Sí Escucho música Al padechar no hay nadie Nada más que eso Nada más que eso Muy bien El efecto El efecto Del agua Muy bien Muy bueno El efecto Del agua Porque el fin Sol Porque el fin Veo el sol El tratamiento El doctor Ese Él Es C glory Es Qué qué es eso qué es eso que no puedo pasar no me deja hay un espejo y todavía queda camino y esto es enorme esto es enorme acá hay que usar linterna porque no se ve como qué buena vista muy buena vista muy bien se ve de vuelta al ascensor a ver qué nivel es si es el mismo no no es el mismo ok hay que subir si si o si hay que subir hay que subir aquí y eso hola y ese grito de quien fue de vuelta al ascensor oh he salido what como what the fuck y esto como ahí hay una puerta y esto rojo y esto rojo de qué es qué es qué es qué es qué le puedo ah los tengo que agarrar ok vale lo agarro esto no como no este no ok un linda fumada ascensor como vino y entonces vale ok me falta uno este no sé qué es pero bueno lo agarro queda ¿queda alguno? queda uno no listo tenía que agarrar todos los puntos rojos y que son esos puntados rojos no sé hay que subir hermano de vuelta al ascensor y esto y esto o linda fumada el que hizo este cuero no hay nada y que voy casa por casa o qué a ver qué hay no hay nada son cajas no son casas o sea si son casas pero hechas con cajas ¿a dónde tengo que ir? no sé me hace acordar acordar ¿cómo se llama? el programa de niñas que tenía el sol con la K de un bebé no me acuerdo cómo se llama en este momento me hace acordar mucho a eso me hace acordar vale entonces no sé si tengo que ir casa por casa o qué a ver tengo algo anotado que yo podía anotar ok está bien igual de qué me sirve no acá no hay nada acá no hay nada y vos y esto y esto que agarre no sé pero bueno no sé es esto está tampoco es esta tampoco es red está se supone que en una de mis de éstas casas hay un ascensor se supone no? eso si anda a buscarle hijo me canse acá no es en esta a ver en esta tampoco en esa tampoco a ver en esta en esta tampoco a ver en esta digo yo no? que tiene que haber un ascensor acá tampoco de este lado no hay más cosas así me queda una ahí a ver si es acá tiene una carita feliz o sea es acá bien 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 esta música es muy turbia es muy turbia esa música y acá y acá de vuelta en lo bathroom no acá no acá se estuve acá si ahí vengo esto cerrado no 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 sé si acá no es acá está la tele o sea es acá ¿es alguien aquí? ¿me? ¿entonces? de acá salí acá no hay nada acá está la tele acá está esto que no hay nada que es solamente esto ah que acá sigue no lo había visto ok 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 un cumpleaños lobo me asusté cuando se reventó el globo esta luz ¿qué? a ver ¿qué hay acá? ok de este lado no hay nada ya que vengo o sea es por la luz roja ya que vengo o sea es mmm que tengo que subir si uy si tengo que subir bien bien ahí hay que ir al despacio porque si no te caes mmm mmm ok mmm 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 con que me venga algo corriendo con que me venga algo corriendo me cago encima me cago encima me cago es luj verd luz verde ya va oh tengo que hacer el parkour what un t-ciclo que hay arriba hasta el momento todo chill todo es tranquilo que linda fumada 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 vale vale es infinito esto no termina mas no termina mas mmm la luz tranquilante mmm algo turbio tiene que venir si parecian cumpleaños que que no entiendo que que como que es eso que es eso wey que es eso wey que verdad es eso wey que es eso wey que es eso wey que es eso Evidentemente terminó. Vamos a ver si sigue o terminamos acá. A ver si continúa. Le barro cintas perdidas. No soy yo, es una cinemática. Se ve muy real. Es, es muy, muy, es muy fotorrealista el juego. ¿Final? Si. Bueno esto fue todo de lo Macro Zoom, cintas perdidas. Si te gustó dale like y compártelo. Chau. No. 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 ¡Suscríbete al canal!